El tecnólogo en sonido es la primera carrera del área que se imparte en República Dominicana. El egresado posee todas las habilidades técnicas en audio digital y los conocimientos para desarrollar proyectos y control de sonido en audiovisuales, radio e industria discográfica. El profesional tiene las competencias para definir y planificar proyectos de sonido, supervisar los procesos de instalación, mantenimiento y control del sistema de sonido en artes escénicas, espectáculos musicales y eventos. ITLA, la oportunidad de un futuro mejor.